Video barra los acojonantes 12 segundos de Robles que dejan con el culo al aire a los amordazadores Sánchez y Calvo. El PSOE va a estar siempre en contra de cualquier medida que trate de limitar el derecho a la libertad de expresión y de comunicación. Lo de este gobierno es un espectáculo en sesión continua. De la ópera bufa a la astracanada pasando por el humor más grosero. El último espectáculo lo han dado Pedro Sánchez y Carmen Calvo, presidente y vicepresidenta con su medida de limitar la libertad de expresión por mor de todos los escándalos de su gabinete y que, obviamente, no ven con buenos ojos que estén siendo recogidos por los medios de comunicación. Sin embargo, la desmemoria de los socialistas es tal que está circulando un vídeo por las redes sociales con una declaración impactante de la hoy ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha dejado a los mandamases de la Moncloa como la chata. Ya se sabe que es coger el poder y sufrir un preocupante ataque de amnesia.